Cuando fuimos objetos de amenaza vía telefónica, se tomó la decisión en el momento de renunciar como parte de la Junta Electoral Municipal en el cargo de secretario. ¿Por qué? Por el temor a que nos hagan algo, por el temor a que atenten contra nuestra vida. Lo único que nosotros, como buenos malacatecos, queremos y estamos haciendo es que estas elecciones sean transparentes. Como lo dijeron los señores fiscales de cada uno de los partidos políticos, en ningún momento o en otras elecciones a ellos no se les había convocado para que fueran parte de la fiscalización cuando la Junta Electoral Municipal recibe las cajas electorales en esta contienda. Ellos sí fueron convocados y se evidenció, por lo consiguiente nosotros estamos trabajando con transparencia y por ese temor, por la misma transparencia, consideramos que fueron las amenazas. Y sí, fue como usted me preguntaba, sí presentamos nuestra renuncia vía telefónica. ¿Por qué? Por querer resguardar nuestra integridad. Lo cual, con el acuerdo con todos los fiscales de los diferentes partidos políticos, hemos decidido, como Junta Electoral Municipal, culminar estas elecciones de manera transparente. Eso es todo.